Llamarlos a cumplir lo que dice la ley 16-18, solamente es eso. Y que tengan voluntad los demás secretarios, como ha tenido el secretario de Salud, que siempre ha estado ahí. El doctor Freddy ha sido muy elocuente en esta administración, de pronto ha sido la administración donde más colaboración y se le ha puesto más cuidado a las personas con discapacidad del municipio. ¿Cuál es la problemática que ustedes presentan más como discapacitados? En estos momentos estamos viviendo la problemática de la vivienda y la educación sobre todo. Mientras uno no tenga educación, no puede ser nadie en la vida. Entonces a eso le estamos apostando, a la educación, a la inclusión laboral, al deporte, que es uno de los temas, aunque muchos no lo crean, donde la rehabilitación de las personas con discapacidad se hace más rápidamente. A eso se le está apostando.